Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y os traigo un nuevo vídeo en el cual os voy a explicar un montón de cosas acerca del canal Hacía un montonazo de tiempo que no hacía un vlog, la verdad y bueno simplemente porque no tenía nada que contar Ya sabéis que cuando hago estos vídeos es simplemente porque os tengo que explicar cosas, que nuevas series va a haber, etc Y para poneros un poco al día y que nuevos juegos voy a subir, en este caso pues bueno son simplemente nuevas series Que ha habido un montón de tiempo sin series y era a piñón, series por todas partes Y bueno como os he dicho no he subido ningún vlog en estos prácticamente un mes, mes y pico Y seguramente la semana que viene si que suba porque como sabéis es justamente el evento, para el que no lo sepa Va a ser justamente la semana que viene y hoy es jueves, pues justamente el viernes de la siguiente semana, sábado, domingo Y va a estar super chulo, va a venir Blue Footers de Los Ángeles, va a venir Fran desde Valencia Y bueno todo el resto que estamos aquí en Madrid, vamos a estar todos por ahí por primera vez juntos Y creo que va a ser una auténtica pasada, así que bueno si estáis por allí pues grabaremos vídeos y demás En el que enseñaremos todo lo del evento y creo que puede estar bastante guay así que seguramente tendréis vídeos Para digamos que para que los veáis todos aquellos que no podéis ir y los demás pues bueno imagino que querréis pasaros Así que la verdad es que tengo muchísimas ganas de poder empezar a grabar digamos que más vlogs Que sea fuera de esto o fuera de digamos que cuando voy de viaje a algún lado Así que bueno, al caso, las series, que series nuevas va a haber, como sabéis había un montón de tiempo sin que hubiese subido ninguna serie al canal Y justamente de repente he subido la serie de Hardcore en la cual llevo ya 6 episodios Y sigo vivo, cosa que creo que es de apreciar porque en otras series había muerto ya 2 o 3 veces antes de esto Y nada, muchas gracias porque os ha gustado un montón, me estáis ayudando un montonazo porque es más difícil que nunca sobrevivir Y de hecho lo estoy pasando muy bien, la verdad es que me tengo que contener de no seguir jugando porque según acabo de grabar tengo ganas de grabar más Así que bueno, muchísimas gracias por eso porque os haya gustado la serie, etc. Luego por otro lado estoy preparando 3 series más, de hecho, muchos os estáis preguntando acerca de Apocalipsis Minecraft 3, etc. Y está llevando muchísimo trabajo porque muchos mods son incompatibles, muchos mods de un estilo de estilo a lo mejor de magias y demás Estamos buscándolos, o sea que cuesta bastante además y seguramente pues hagamos una miniserie entre medias Con un mapa de aventuras o algo que si nos podéis sugerir pues está bastante guay porque va a llevar bastante tiempo Por lo menos varias semanas que consigamos terminar la serie, que sean compatibles, que funcione un servidor, que aguante, que sea estable O sea que cuesta bastante encontrar eso, así que como os digo mientras tanto habrá miniseries en el canal Seguramente haré un mapa de aventuras con Vegeta y seguramente haré una miniserie con Alex que seguramente empezará este fin de semana O sea que pasa mañana o si no pues a principios de la semana siguiente que creo que puede estar muy muy guay Porque muchos nos lo habéis pedido que diésemos así algo después de la serie que hicimos de Star Wars Pues una pues... voy a esperar a que lo veáis porque va a estar muy guay Así que tengo muchísimas ganas sobre todo de que llegue la semana que viene Sobre todo de que pueda empezar a subir las demás series porque ahora mismo bueno estoy subiendo un montón de cosas de mods Porque como sabéis sigo buscando mods para Apocalipsis Minecraft Pero de momento pues estoy un poco digamos que parado pero ya os digo que vienen un montón de series Estoy mirando también juegos nuevos aparte de ya sabéis que suelo subir plantas contra zombies que os gusta un montón Suelo subir también Smite aunque más que nada estoy haciendo streaming Yo por ejemplo hice dos streamings por la mañana y por la noche en Twitch O sea que si os queréis pasar voy a empezar a intentar hacer digamos que más directos Sobre todo digamos que esta semana o la semana siguiente de Smite sobre todo Pero alguno que otro caerá de Minecraft o si no también incluso de Dolympocraft Que será cuando pueda jugar con vosotros Luego por otro lado os he puesto una foto en... ¿Dónde está? A ver... Os he puesto una foto en Facebook Otro ordenador que me acaba de llegar porque muchos me han dicho voy a hacer un unboxing Pero bueno como ya os enseñé el otro Este que tengo aquí es bueno Realmente mola por fuera pero lo bueno está dentro Así que como veis tampoco tiene nada de... La cámara tiene nada de increíble porque realmente lo bueno pues está aquí escondido dentro Así que bueno la verdad es que muchas veces me habéis pedido que os lo enseñara Por otro lado también voy a llevarme a mi querido Luzo Lo voy a llevar a Luzo Que se... ¡Ay no! Se me ha caído todo Vale voy a dejar aquí tranquilo Eh... A mi pequeño Luzo que nos lo traímos Frank y yo desde Los Ángeles Perdón no, no, desde Orlando cuando fuimos a Minecon Se vive en el avión, tiene su propio Twitter Seguida, seguida este muñeco en Twitter porque tiene 40.000 followers Y es un máquina, o sea es un malo auténtico máquina Así que bueno estoy desvariando Eh... Como os he dicho espero que veros a muchos la semana que viene Espero que os gusten las nuevas series Como os he dicho estaba subiendo Planetas contra Zombies Estoy mirando todavía que saquen nuevos niveles en Project Spark Que muchos me lo estáis pidiendo Ah, sigo haciendo Twitch Eh... Digamos que streaming es de Smite sobre todo en Twitch Alguna parte la suelo subir a... A Youtube Pero bueno como muchas veces hago streaming con música Pues no puedo subirlo por completo Así que nada espero que os haya gustado todo esto Espero no haberme dejado nada de lo que os quería comentar Y nada nos vemos prácticamente la semana que viene Y... ¡Adiós! ¡Oh!